Oh, 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 yo como a mi ritmo. Este domingo 28 de agosto no te quedes fuera de ruta. Te esperamos en el Maratón de la Ciudad de México, 42 kilómetros y 195 metros de innovación. 35 mil corredores siguiendo la ruta olímpica. La salida se dará en el Hemiciclo Acuares en el Centro Histórico en punto de las 7 de la mañana y la meta en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Maratón de la Ciudad de México Telcel. Conéctate y corre. Gobierno de la Ciudad de México. Gracias.